El Partido Panameñista pidió a empresarios iniciar conversaciones con las fuerzas políticas para devolver el clima de paz al país. Representantes del Partido Panameñista solicitaron la mediación del Consejo Nacional de la Empresa Privada en la crisis que atraviesa la Asamblea. Es como una presión o chantaje que en nada está llevando al país. Creo que el PRD o el secretario general, Pedro Miguel González, está usando su posición de secretario general para crear incertidumbre, crear caos antes de una elección que viene en el otro año. Miembros del Partido Oficialista denunciaron que así como ocurrió con credenciales, se busca desmantelar otras comisiones. Hay toda una serie de irregularidades que el problema es que no acaba allí. Se acabará el tema en credenciales, pero después vas a buscar presupuesto y después la comisión de gobierno y después todas las comisiones. Y yo creo que si aquí en este país vamos a entrar a ese nivel de desestabilización, mejor apaga la luz y vámonos porque no hay un respeto al orden constitucional. Iniciativas como la imprescriptibilidad del delito, muerte civil y la moratoria en el impuesto de inmuebles se encuentran paralizadas por lo ocurrido en la Asamblea. Jessica Tazón, Econews.